En Pérez Celedón hay dos centros de cuidado y desarrollo infantil, uno ubicado en Rosairis y otro en Barrio Cooperativa, donde se atienden a niños en su mayoría referidos y subsidiados por el Instituto Mixto de Ayuda Social, pero también se atienden a niños quienes sus padres pagan el monto para que se les brinde la atención que requieren. La vicealcaldesa Magda Méndez habló de este tema, ya que afirma que hay muchos rumores de que hay personas con recursos que están accediendo a Limas, cuando la realidad es otra. Que la financia a Limas, en su mayoría hay dos sistemas, uno que financia a Limas y son para hijos de personas, de señoras que están trabajando o estudiando, y personas de escasos recursos, tienen la facilidad de que esos niños ahí reciben un trato amplio, donde se incluye la alimentación, se incluye hábitos de toda índole, pero que sean buenos hábitos, y un trato diferente a como se les da en el otro lado, y por lo tanto responden a situaciones diferentes y a población diferente. Pero también el SECUDE tiene la oportunidad de tener niños a tiempo completo y niños a medio tiempo, generalmente los de medio tiempo son aquellos que los padres pueden pagar para tenerlo ahí, porque los demás son a tiempo completo, son los que el Limas financia la estadía de esos pequeños ahí. Los padres de familia quienes necesitan el servicio pueden hacerlo, eso sí, cancelando la mensualidad correspondiente. En el caso de la atención de un niño por jornada completa, se pagan 131 mil colones, mientras que por medio tiempo son 85 mil 150. Para mí es sumamente importante que los padres de familia que necesiten este servicio hagan uso de él, pueden venir aquí a la vicealcaldía o pueden ir directamente al SECUDE, porque ya tenemos alguna población de esa, y a veces la gente hace comentarios por desconocimiento, yo sé, no hay otra razón, por desconocimiento, hace comentarios de que el dinero de los chiquitos pobres y el dinero de Lima lo están ajustando para chiquitos hijos de profesionales y de gente que tiene recursos, pero eso no es así. Sí es cierto que el SECUDE puede recibir a los dos grupos porque está permitido por ley, su reglamento lo permite, ¿verdad? ¿Siempre y cuando lo cancele? Ah, por supuesto, sí, tiene que estar al día, tiene que cancelar esa cuota que le dije. En la municipalidad hacen un llamado a la población para que usen ese servicio, porque a partir de junio se abrirán más las posibilidades para que personas con recursos paguen por el servicio. Para los dos SECUDE sí tenemos los dos sistemas. El dato completo no lo tenemos porque la población fluctúa un poco, a veces porque los padres tienen que mudarse o por alguna otra situación, pero sí está fluctuando la población. Lo que sí tenemos entendido es que a partir de junio hay más posibilidades de admitir niños que tengan la posibilidad de que sus papás paguen el servicio completo o la media jornada, como ellos quieran, ¿verdad? ¿Qué se les da en los SECUDE? Se les da la alimentación, se les da la atención, se les da toda la capacitación, ellos tienen programas especiales, tienen que ser educadores, las personas que están atendiéndolos, los estamos acreditando para que puedan recibir ahí el materno. Es decir, es un paquete completo, tiene lugares para el descanso, para la recreación, todas las actividades que un niño necesita, aún más que lo que es el materno, se lo dan ahí. Para más información pueden acercarse a la Vicealcaldía de Pérez Celedón. ¡Gracias!